Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte no La disco está llena y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura Son recuerdos que no se me van, lo hicimos de igual Como en las vans, éramos gangas como el Butenclan Necesito el flash, I love my name black Pa' olvidarme de ella Tengo una botella, se me fugó la estrella La vieron porque es que ella Pa' olvidarme de ella Tengo una botella, se me fugó la estrella La vieron porque es que ella La disco está llena y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura Reina, yo era tu rey Te busco, pero tu dirección no es tan waste Anyway Y ya no te veo, veo, en el angueo, veo La estoy rompiendo y tú no estás pa' motivarme Dime si tal vez tú quieras más Estoy en la discoteca, sabes que no le voy a bajar Mi perro no ladra más Pero si se nos da Sé que te gusta bailar Aunque sé que bien te vas Y mi hasta abajo no le da Mi atención ha llamado Y yo conté su teléfono De todo ha pasado Pero olvidarte no La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura La disco está llena y yo pensando de que en ti Qué locura, mami, qué locura Será que en este cuento, mami, yo te olvido en fin Qué locura, mami, qué locura